Buenos días a todos, chavales. Un día precioso. Bueno, vamos a hacer campo. Y aprovechar este día tan guapo. Ni frío ni calor, una buena temperatura y cielo despejado. Y ya está. Y ya está. ¡Qué paz tenemos hoy en el campo! Hace, no sé, a lo mejor tres o cuatro años, desde aquí salían unos parapentos. Para que me entendáis, a las caídas con motor. Y decían, dar una distracción aquí. Salían de ahí y se les veía volando, por aquí por el horizonte. Y me entretenía muchísimo. A mí me entretenía verlos. Pero ya hace unos años no sé qué habría sido de ellos. Ya no mire nadie por aquí. Se conservan los cartelitos, lo que les indica el aire, la dirección del aire. De vez en cuando, sí, el distrito también ve el pasear a la gente con los caballos por aquí. Las cosas van cambiando con los años. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Mira el pajarito ahí encima del montículo. ¡Qué buen pocito, eh! Desde aquí podemos ver volar las aviones teledirigidas. Estamos encima del campo de vuelo. Aquí hay distracciones para todos, chavales. Estamos haciendo una circular bien entretenida hoy. Tenemos cómo nos quedan muy mantenidos. ¿Qué le vamos a hacer? Dale, vamos a enterrar mis echocernos por ahí. Más o menos al final doce. ¿Qué le vamos a hacer? bueno chavales pues aquí nos vamos a despedir hoy una ruta relajante bueno como siempre lo que pasa que hoy poco esfuerzo ocho kilómetros para relajar musculación y bueno mañana ya nos veremos en la montaña así que hasta mañana chavales de cuidaros un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.